Mi percepción sobre el primer ciclo de las negociaciones con el ELN. A nivel de agenda volvamos al 2016, hágame el favor a ese dilatado proceso y mamagallista proceso con Santos. Hagamos un show internacional con la institucionalización del diálogo. Invitemos a Raimundo y todo el mundo, volvemos al Caguán 2, pero en Caracas, para no avanzar en nada y seguir dilatando. Ayuda humanitaria solo para los amigos del presidente. Los presos del ELN sí reciben escarcelaciones como las de la primera línea y beneficios humanitarios en las cárceles de Colombia. Y dice que van a dejar de matar, asesinar y violentar a las poblaciones en el Valle del Cauca y Chocó. Carreta. Al mismo tiempo que definen esa agenda en el Valle del Cauca y en el Chocó, los jefes verdaderos de los frentes narcotraficantes del ELN inician un terrible paro armado en ambas regiones. Lo vamos a repetir, vamos a volver a caer en las telarañas y en las redes de manipulación del ELN. Mientras tanto, las poblaciones más desfavorecidas de Colombia seguirán sufriendo la violencia del narcotráfico y seguirán sufriendo la toma de posesión de territorios. Y oculto detrás de esta agenda la entrega del norte de Santander al ELN, la segregación, la atomización del territorio colombiano. Qué vergüenza, qué tristeza. Empresarios, familias víctimas del ELN, unámonos para frenar este proceso. Lo que nosotros hemos venido diciendo es que este espacio de negociación en el cual ya hay para que se realicen unas concesiones terribles como la disminución de la capacidad operativa de la fuerza pública a través del sacrificio de una cohorte completa de líderes oficiales de insignia, los diálogos regionales vinculantes, que son una sopa que sirve el gobierno todos los días para ampliar su presencia territorial y mediática. Y obviamente la orden expresa y ya evidente de no operar en muchas partes del territorio para la fuerza pública son el contexto perfecto para la fase 2 del ELN, que es empezar a dilatar y a difundir de alguna manera su estrategia de una Asamblea Nacional Constituyente, de un diálogo lento, de un circo mediático que se va a ir construyendo en Caracas alrededor de este proceso como lo ha vivido ya el país, en el Caguán, como lo vivimos en La Habana y en otros escenarios en donde lo único que queda del proceso en los subllamados ciclos y avances es la dilución, la dilación y posiblemente la instrumentación de la estrategia para irse apoderando de más escenarios de control. Mientras tanto en el terreno, doctor Fernando, en norte de Santander la industria carbonera está bajo asedio del ELN, se han venido desplazando los legítimos propietarios, la invasión de tierra sigue vigente en muchísimos departamentos ante la indiferencia de la policía y los inspectores de policía municipales y se van cooptando nuevos espacios territoriales. Yo estoy convencido de que esto va hacia la renuncia severa de espacios territoriales para estos en últimas mafiosos como son los del ELN que están ligados a los a todas las economías ilícitas del país y que tienen además una urgencia grande de lavar las utilidades que generan estas economías, de la coca, de la marihuana, de los metales preciosos, de la minería, del oro y de otras minerías, de la trata de personas como se ve en Venezuela y obviamente el contrabando fronterizo para entrar a legalizar y formalizar las enormes utilidades que en alguna punta se comparten sin lugar a dudas con la izquierda institucional del país. Como nos queda claro de todo este episodio de la propuesta o de la implementación de la liberación de los líderes de la primera línea, que a estas alturas de la vida ya sabemos que Petro sí los conocía, sabía que eran del ELN, los financiaba y los recibió obviamente como un comando de fuerzas de choque que terminaron no pueden verlo en el poder. Entonces pues creo que el avance no lo hay, creo que la incertidumbre aumenta y viene el juego ese que ya conocemos de largas discusiones sobre procedimientos bajo la premisa de que es que el Estado y la sociedad colombiana no son de fiar, dicho por reclutadores de menores, terroristas, asesinos, de gente en condiciones de indefensión, secuestradores y extorsionistas. Es el mundo al revés. Entonces hay que fijarle al ELN estructuras y procedimientos porque ellos tienen el derecho a la desconfianza cuando es la sociedad colombiana toda la que no ha podido nunca confiar ni en la intención de paz ni mucho menos en alguna rastra de humanidad de estas personas. Eso es un hecho y obviamente que el plan es de ir incorporando este grupo violento y otros de sus aliados mafiosos a una pseudo legalidad donde sobreviven los negocios criminales, pero ellos tienen un espacio político yo diría que preponderante y hoy este que es el gobierno supuestamente del medio ambiente. Qué tristeza las autoridades ambientales sentadas, insisto, baboseando sobre los procedimientos que les den garantías a los violentos, no a la sociedad colombiana por ejemplo en el tema de la ministra del oro y la depredación ambiental que genera o la misma depredación ambiental que genera la industria de la cocaína. Entonces ese es realmente un escenario también de cinismo y corifeos, corifeos del establecimiento, corifeos en la prensa, corifeos en la siempre vendida institucionalidad de las ONGs internacionales y el buenismo estatal de la Comunión Europea diciendo que esto es una maravilla, que proceso tan bonito, en donde los asesinos, reclutadores de niños, sembradores de minas, quebrapata, terroristas, están recibiendo garantías de procedimiento y van a dedicar quién sabe cuántos meses o años a las garantías de procedimiento, mientras en el terreno una porción creyente de colombianos. Y va viendo cómo hay toda la apropiación que hemos descrito en esta amena conversación en donde de la actividad criminal al lavado, al secuestro de autoridades políticas municipales, al soborno de estructuras militares y de policía o a la orden expresa de impedirles que operen en contra de la criminalidad, pues sí se va generando, como usted lo dice, una apropiación así sea parcial de nuestro territorio colombiano y dejamos en manos de los violentos cada día que pasa más porciones de ciudadanos. Y esta ruta, Fernando, la hemos recorrido como cuando usted participó de manera ejemplar en la salvación de nuestro país en el 2002 en adelante. Habíamos abandonado cerca de 230 municipios en manos de las FARC y otros grupos guerrilleros. Pues esa ruta ya la conocemos, es la ruta que quiere seguir Petro, pero no por la misma premisa de cobardía o ineficacia en la acción contra los grupos violentos que marcó ese ciclo anterior al final de los noventas, sino por una razón diferente, porque él es socio y la sociedad está claramente establecida en los disturbios de 2021 que lo trajeron al poder. Es socio del EDN, es partícipe de esas dinámicas y se va a beneficiar de ellas como gobernante de manera que muy tristemente vamos a descubrir en poco tiempo. Gracias. 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 Gracias.